Durante tres años consecutivos, 2010, 2011 y 2012, Felipe Calderón ordenó a su amiga Consuelo Saisa, quien durante el calderonato fungió como presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que le regalara a sus amigos y colaboradores más cercanos un catálogo con fotografías. La edición del libro, titulado Instituciones Culturales de México, fue sumamente costosa. Se pagaron más de ocho millones de pesos que fueron pagados con dinero público. Sobre ese y otros temas vamos a conversar hoy aquí en Los Datos Duros. Yo soy Ricardo Sevilla, comenzamos de López Obrador. Periodista, porque le tengo que decir así. Pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios. Lo tenían ahí en Televisa. Me consta, me dio hasta pena, porque un alto directivo de Televisa te refirió a él, a Loret, diciendo que era para Televisa. No lo puedo repetir aquí. Lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí, o un porro, pero no me dijo eso. Me dijo una cosa que no la puedo repetir. Un alto, alto funcionario de para qué le servía. Entonces, ahí nos vamos. O sea, esos golpes son como elogios y así otros. Y así otros tengo la ventaja de que llevo años en la lucha recibiendo golpes de todos ellos y le agradezco mucho al pueblo por su confianza y por eso repito y repito no voy a fallarle al pueblo. No voy a traicionar al pueblo. Pues ahí están las palabras del presidente. Preguntan aquí en el público Pepe qué palabra qué palabra le faltó al presidente dice Araceli Reyes. Qué palabra omitió el presidente Pepe? Pues muchas, muchas, porque hay que recordar que es un mercenario, un corrupto, un cobarde, porque es un cobarde también, es un personaje que se esconde. pero yo quiero rescatar algo estimado Ricardo, porque hay que recordar que Lore de Mola siempre se burló del presidente López Obrador y cuando él era opositor me acuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador presentó su libro ahí en Primero Noticias que se llamaba el libro La mafia nos robó la presidencia, lo presentó en 2007, Carlos Lore de Mola ahí se burló, se mofó del entonces opositor de López Obrador. Le hicieron el caldo gordo a Felipe Calderón, jamás lo cuestionaron. Lore de Mola es un personaje que fue, perdón por el exabrupto, una ramera de Televisa, de, este, de, de Azcárraga, ¿ya? Así de fácil fue la ramera, fue el que hacía el trabajo sucio y obvio él tenía a los demás look que también, este, le hacían el trabajo sucio, pero es un personaje que se dedicó a mentir, a jugar con los sentimientos de la gente, hay que recordar el caso de Frida Sofía y hay que repetirlo muchas veces para que el público no se olvide de estos montajes que hizo Carlos Lore de Mola y hay que recordar que cuando sale de Televisa, luego, luego sale a lloriquear, a decir que, pues fue por parte del gobierno de la 4T que él ya no estaba en Televisa y que lo echaron, no es cierto, eso es mentira, público de los datos duros, este personaje se salió porque era un personaje caro y además Televisa ya está en problemas financieros agudos, estimado Ricardo. Ahora sí te fuiste fuerte, querido Pepe, sí, puede ser eso, pero también es un charlatán, sobre todo es un charlatán, es un farsante, es un impostor, no es periodista, es un tipo mendaz, pero al mismo tiempo también tiene una mente maquiavélica, ¿por qué? Porque solamente a un maquiavélico se le ocurren esta clase de patrañas, esta clase de embustes y de engaños y de enredos para que la gente esté desinformada, desinformada. Esto es Carlos Loret de Mola, simple y sencillamente, no es un personaje, como ya lo hemos dado a conocer con testimonios, con contratos, con facturas, alguien que jale la pluma, que jale el lápiz, como se dice cuando tú en el mundo de la literatura, en el mundo del periodismo, haces tus trabajos y eres responsable por ellos. Este personaje no es responsable más que de dar las órdenes y decir, busca lo más sucio, lo más cochino que puedas encontrar de mis opositores. En este caso, pues, ¿quién es su principal opositor? López Obrador y ¿por qué lo quiere? ¿Por qué él quiere que sea su principal opositor? Porque no está dispuesto a reconocer que participó en empresas que lo tenían como eso, como un perro, como un perro, pobres perros, no. Gracias a Akaray por su aportación. Estamos muy apasionados aquí y le agradecemos profundamente a Akaray su aportación. Muchas gracias a ti y a toda la gente que nos está apoyando en esta odisea por encontrar la la verdad periodística. Hay hechos periodísticos muy concretos y se tienen que dar a conocer. Y como lo decíamos hace rato, público de los datos duros, Calderón le regaló a sus amiguitos, a sus amigas, a sus cuates, a sus chayoteados, un catálogo, un libro que costó más de ocho millones de pesos. Pero no fueron de su bolsa. ¿Cuánto? Más de ocho millones de pesos, Pepe. Más de ocho millones de pesos. ¿En un libro? En un libro, en un libro, en un catálogo. ¿Qué decimos libro? Es un catálogo de fotografías. Este catálogo que ustedes vieron ahorita en pantalla, que es el catálogo de instituciones culturales en México, imagínense nada más. Pero vamos a contarles sobre este tema, porque Felipe Calderón, el espurio, el oscuro, el borracho, y no estamos, no estamos calificándolo, estamos describiéndolo, porque dice la frase literaria que el artículo, el adjetivo, el adjetivo, tiene que ser revelador y si no, mata. Pero esto que nosotros estamos diciendo sobre Calderón, lo está revelando en toda su entraña. Felipe Calderón ordenó que se regalaran a sus amigos y colaboradores más cercanos este libro, este catálogo con fotografías, este libro titulado Instituciones Culturales de México, le costó a usted, a nosotros, más de 8 millones de pesos que fueron pagados con dinero público, con dinero de nuestros impuestos. Y para llevar a cabo esta tropelía, pues, ¿quién fue? Pusieron ahí, Pepe, a una de las amigas más entrañables de Felipe, de la esposa de Felipe Calderón, de la esposa Margarita Zavala, esta mujer Consuelo Sáizar que usted ve en esta fotografía, aquí, al lado precisamente de Denise Dresser, casi besándole la espalda, y al lado de Margarita Zavala también, el tío de las tres mosqueteras, pues, esta señora, esta mujer, Consuelo Sáizar, llamada en el mundo intelectual la cantante de Ranchero, así la apodan, fue directora del Fondo de Cultura Económica, allá en el Fondo de Cultura Económica, para que ustedes sepan un poco público, Consuelo Sáizar se encargó, se encargó de no publicar a los enemigos de Octavio Paz, a los enemigos de Enrique Cáceres, a los enemigos de, no publicó, por ejemplo, a Gonzalo Martré, Gonzalo Martré le presentó una obra, una trilogía, una trilogía que se llamaba, se llama, todavía está ahí, la trilogía del 68, Tormenta Roja sobre México, los símbolos transparentes, el Chanfaya, no la quiso publicar, y no la quiso publicar porque criticaba al conservadurismo, porque criticaba al neoliberalismo, porque debatía el punto de vista histórico que defendía el grupo de Octavio Paz, y no lo publicaron por eso, y Gonzalo Martré vive, es un hombre ya mayor, nació en 1928, imagínense nada más qué edad tiene Gonzalo Martré, y no le publicaron, o sea, la publicaron después en Alfaguara, pero esa afrenta se la hizo Consuelo Sáizar, la cantante de Ranchero, y aquí, en esta fotografía que nos estaba poniendo hace un momento Alexis, Pepe Público, podemos encontrar, miren nada más, aquí en, ustedes ya los conocen, de izquierda a derecha, viendo la pantalla de frente, tenemos a Carlos Elizondo Mayer Serra, este personaje que estuvo en el primer plano y que ustedes conocen ahí, un personaje, digamos, emblemático dentro del SIDE, corrupto también, hasta la pared de enfrente, y vemos ahí a Margarita Zavala, vemos ahí a Consuelo Sáizar, y ahí, a un lado, ese hombre que está ahí extraviado en su propia camisa, es Ricardo Cayuela Gali, Ricardo Cayuela que fue expulsado, corrido a patadas de la dirección general, editorial, del grupo Random House, ¿por qué? Pues porque era un corruptazo, era director, exdirector, exsubdirector de Letras Libres, aquí vemos, por ejemplo, a Laura Emilia Pacheco, es un personaje interesante, y eso es lo que yo te quería preguntar, estimado Ricardo, perdón que te interrumpa, ¿cuál es el papel de Laura, Emilia Pacheco, dentro de toda esta corrupción, de estos libros, que le regalaron a varios personajes, estimado Ricardo, ¿cuál realmente es el papel de la hija del escritor, Emilio Pacheco? del gran José Emilio Pacheco, yo lo digo así, con el gran José Emilio Pacheco, el autor de las batallas en el desierto, pues esta hija, de la tostada, pues es una hija que avergonzaría y avergüenza la memoria de José Emilio Pacheco, del autor de las batallas en el desierto, del autor de las batallas en el desierto, lo avergonzaría, porque él fue un tipo probo, un tipo culto, un tipo humilde, y el papel de Laura Emilia Pacheco fue terrible, porque Felipe Calderón decide regalar este catálogo con fotografías y con dinero público, y se le ocurre la fabulosa idea a este borracho de pedirle a la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que era Consuelo Saisa, que instrumente la operación, y qué mejor para ello que la extinta Dirección General de Publicaciones y la cabeza de la Dirección General de Publicaciones era Laura Emilia Pacheco, que fue señalada en su momento, hay que decirlo también, por gastar muchísimo dinero en viajes, en viajes al extranjero, se fue a África, se fue a Asia, se fue a Europa, se fue a América Latina, se fue a Norteamérica, estuvo en todos lados viajando, y el propio Rafael Tobari de Teresa, priista, yerno de Miguel de la Madrid, digo, perdóname, como no tenemos teleprompter, no era yerno de Miguel de la Madera, yerno de José Nópez Portillo, bueno, pues este señor fue presidente de Conaculta, en dos ocasiones y después fue secretario de Cultura, era corrupto hasta la médula, pero este corrupto hasta la médula encontró tanta corrupción en el Conaculta, cuando lo recibe en época de Peña Nieto, que hace una investigación y levanta demandas, imagínate cómo está la cosa tan corrupta, que ya para que un corrupto que ha robado hasta lo que no, en cuenta que lo que tú haces es demasiado corrupto, es porque ya te volaste la barda, y eso es lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, y Laura Emilia Pacheco firmó los contratos, a ver si nos pone ahorita y esos contratos si los pusiste en tu investigación estimado Ricardo están los contratos aquí no lo va a poner Alexis es el contrato del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes donde aparecen las cláusulas ahí aparece en la parte digamos es es un contrato de 19 páginas pero nosotros ponemos pequeños capturas de pantalla para que la gente vea lo medular aquí está el contrato ustedes lo pueden ver ahí está el sello el sello del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ya extinto está el número de contrato en la parte derecha viendo de frente a la pantalla insisto usted puede ver las cláusulas lean lean la investigación que publicamos hoy en Regeneración MX y ahí nos dice primero se contradicen dicen que pagaron 6 millones de pesos lo cual hubiera sido una cifra escandalosa ahí si le puede subir Alexis en la parte de los subrayados en rojo y ahí nos está diciendo no es que pagamos 6 millones 300 mil 290 pesos no nos equivocamos son 7 millones 308 mil 337 pesos y no y no o sea fue más fue más fueron más de 8 millones de pesos dice Rommel Vera no salgas como Julio Cerro a que nunca tiene los contratos no Rommel nosotros tu servidor siempre trabaja con los datos duros lo platicábamos nosotros lo platicábamos eh antes de entrar al aire y la gente que ha trabajado conmigo sabe a mí no me gusta hacer señalamientos de corrupción si no me gusta no importa que el personaje no me sea afecto no importa que el 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 personaje Pepe hombre mujer o quimera me caiga intravenoso no de eso no se trata el periodismo se trata de que tú dejes hablar a los hechos a los datos duros por eso se llama este programa los datos duros y aquí están se los estamos mostrando ustedes pueden entrar al al repositorio incluso eh ya hicimos la la eh la investigación correspondiente esa investigación una investigación periodística se compone de entrevistas de testimonios pero no se puede quedar ahí tiene que venir acompañada con datos duros y cuáles son esos datos duros las facturas los contratos videos fotografías eh la narrativa coherente entonces ese tipo de cosas que nosotros eh realizamos son las cosas que están ocurriendo ustedes pueden leer con lupa el el texto el reportaje no es un artículo no es una nota informativa y eso lo quiero dejar bien claro porque hay gente que dice ah la nota de Ricardo Sevilla carece de esto no es una nota es un artículo ni artículo puede tener nota puede tener artículo puede tener crónica puede tener entrevista porque lo hemos dicho el reportaje es la columna vertebral del periodismo y ese es el periodismo que nosotros practicamos y además estimado Ricardo en esta investigación no hay inferencias no hay inferencias o sea nosotros decimos leanlo por eso insisto con lupa el el conaculta contrata al proveedor y quien es ese proveedor pues ahí damos la lista también la lista de los proveedores damos ahí la lista eh déjenme déjenme contarles quería que se eh publicaran tres ediciones de ese libro que iba a regalar a sus amigos tres ediciones pero nada más salieron dos ediciones y no obstante pagaron a uno de los achichincles de Carlos de Mola que es este personaje del que hablábamos la otra vez para que vean ustedes cómo está toda esta maraña que a veces hasta parece eh de una película chafa pero no puede ser ¿a poco sí? esta lista fue proporcionada por el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no es una lista que nosotros hicimos a a computadora a máquina ¿por qué creen ustedes público de los datos duros que no sale Consuelo Saiza no sale Laura Emilia Pacheco no sale su esposo Fernando García Ramírez quien es columnista del financiero él es uno de los orquestadores de la Operación Berlín ¿no? estimado Ricardo ¿o me equivoco? no no te equivocas es pieza fundamental de esa operación se puede hablar en pasado de la Operación Berlín pero esa operación continúa siguen trabajando simple y sencillamente se mudaron de 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 casa pero vean ustedes aquí esta lista ahí están estos personajes son personajes que ustedes y yo conocemos son los mismos personajes que providencialmente casualmente están hoy todos y cada uno de ellos no hay uno solo que no lo esté en contra de la administración del presidente López Obrador o sea ustedes pueden ver la lista y en esa lista van a encontrar entre otros entre otros personajes Enrique Krause a Héctor Aguilar Camín a Ciro Gómez Leiva a Carlos Marín a Carmen Aristegui a Gabriela Barquetin a Denise Dresser a Beatriz Pagés a Héctor de Mauleón incluso a Elba Esther Gordillo incluso nos decía una de las fuentes entrevistadas que también le habían regalado el libro a Genaro García Luna a ver si nos puedes poner la otra lista Alexis ustedes ven aquí ya los están en subrayado para que ustedes entren al portal de regeneración y vean léanlo y aquí los secretarios de Estado y nos decía la fuente una de las fuentes pues bueno se lo dio al sobrino de José Woldenberg de tu tocayo Pepe de Pepe Woldenberg ay que tocayo que tocayo bueno pues le dieron también el libro a Salomón Chertorinsky Woldenberg se lo dieron también a Genaro García Luna ya no lo va a poder leer Genaro García Luna porque está en el bote por yo creo que se lo llevo por narcotraficante no estamos inventándonos nada dice Ñusta no puedo creer que la hija de Emilio Pacheco ya afinado el gran maestro esté en estos enredos que tristeza muy triste muy triste porque insisto José Emilio Pacheco se juece aparte aparte ahí estaba Pikachu pero a otra a otra investigación si él no él no pero yo te quiero preguntar algo estimado Ricardo que iban a hacer con ese libro todos ellos Carmen Aristegui no que era perseguida por el gobierno de Felipe Calderón no que era una periodista que la persiguieron etcétera o sea no entiendo por qué le dieron ese tipo de libros o sea y además que ellos que iban a hacer con ese libro o sea son ni siquiera se dedican a eso también estaba Genaro Lozano también ahí está Genarito Lozano o sea todos estos personajes de acuerdo a las entrevistas que nosotros realizamos pues tenían una muy buena relación en realidad había una muy muy buena relación con Felipe Calderón de tal suerte que nos dicen nuestras fuentes Calderón no sólo repartía buen chayote entre sus cuates entre sus amigos entre los periodistas para que le hicieran esa buena prensa para hablar en los términos periodísticos del mundillo sino que además lo solía colmar de regalitos a todos sus cuates y con quienes quería congraciarse esto es lo que se hacía pero usted puede regalarle lo que quiera a quien quiera cuando quiera oye pero dame perdón pero fíjate páguelo de su dinero páguelo de su sueldo páguelo de su bolsa porque se tiene que estar robando porque eso es lo que es es un robo el dinero público porque tiene que pagar más de ocho millones de pesos por un libro un libro un libelo con el dinero que a usted le quitaban en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿por qué? pues bueno porque estos pillos así de dura tenían y tienen la cara y por eso les llaman los huérfanos del chayote Pepe es indignante porque el pueblo que está aquí también viéndonos se levanta a las seis de la mañana a las cinco para ir al trabajo para tomar el camión perdón por el exabruto pero se friega todos los días trabajando ¿para qué? para que su dinero se ha gastado en esta porquería perdóname pero me da mucho coraje Ricardo mucho coraje que se gaste nuestro dinero en esto en estos lujos y que todavía estos periodistas y pseudo intelectuales se digan que son perseguidos ahora de la actual administración pues sí pues claro lo dicen porque se les acabaron los privilegios ya no están nuestros privilegios pero además no pagaron lo mismo a todos esta imagen que nos está compartiendo nuestro querido productor Alexis es muy reveladora fíjense ustedes a ver si nos la puedes acercar un poco y dice de la primera edición por la impresión que fueron cuatro mil ejemplares le dieron cuatro millones diecinueve mil ochocientos diecisiete pesos a la impresora y encuadernadora Progreso que está aquí cerca está ahí rumbo al Panteón Civil ahí en Iztapalapa cuatro millones más de cuatro millones de pesos por la primera edición una segunda edición que además fue pagada el mismo día con dos minutos de diferencia porque accedimos a ese tipo de información y ahí está con los datos duros sí Lilario de nuestro dinero ¿cuánto tarda usted en o cuánto tardaría en ganarse ya no digamos cuatro millones de pesos diecinueve mil pesos ¿cuánto tardaría usted en ganarse lo del segundo contrato el segundo contrato son un poquito hacia la izquierda Alexis donde viene la cantidad ¿cuánto? un poco más un poquito más un poquito más hay dos millones ochocientos o sea casi tres millones de pesos ¿cuánto tardaría? ¿cuánto? pero vean la diferencia a la impresora y encuadernadora Progreso les dan más de seis millones de pesos pero a Alberto Ríos Sly por sus fotografías le dieron cuatro mil doscientos pesos a Jorge Ávila Ayala tres mil ochocientos veintiocho pesos a Hinojosa Hinojosa Javier que entendemos que no tenía nada que ver con Calderón porque si hubiera tenido que ver con Calderón pues otro gallo le cantara le dieron dos mil ochocientos pesos pero no así a León Muñoz Santini a quien le pagaron trescientos ochenta y un mil trescientos treinta y seis pesos por fotografías y bueno a Mario Gutiérrez Vega dice ahí en su momento que le dieron noventa y cinco mil trescientos treinta y tres pesos por la corrección de estilo de estilo mentira roñosa Pepe Público mentira roñosa eso fue lo que informó Laura Emilia Pacheco no le pagaron noventa y cinco mil trescientos treinta y tres pesos no fue así le pagaron trescientos sesenta y seis mil pesos es decir más de tres veces lo que dijo que le habían pagado perdón por el exagusto pero son chingaderas y perdón que yo sé que no estamos en el horario de la noche pero este tipo de cosas son indignantes a lo mejor estos estos personajes no es poco dinero no lo es más de ocho millones de pesos ocho millones de pesos que no fueron del sueldo de Laura Emilia de Consuelo Sáizar de Felipe Calderón de Margarita Zavala no fue de nosotros de ustedes de nosotros del pueblo entonces ese tipo de cosas son indignantes no puede haber un periodismo de neutralidad aquí están decían aquí el público hay facturas están no solamente las facturas están las órdenes de pago aquí están con todos los no le quitamos ni una coma sellos de Conaculta ahí está el RFC del cliente están los datos del contratante está la cifra esos son datos duros y son duros y lacerantes como la ayer dos millones ochocientos noventa y seis mil doscientos veintisiete pesos el total porque aparte no les quitaron el IVA no se los quitaron se los pagaron a usted y a mí nos quitan el IVA pero a ellos se los pagaron el dieciséis por ciento más del IVA no si son fregaderas aquí tenemos a Clara Cornejo que ella nos nos ha compartido que es contadora Clara Cornejo se tiene se tiene que pagar el IVA o se tiene que retener o cómo está la cosa porque esto es brutal es indignante y bueno a mí me gustaría invitar a la mesa a nuestro amigo Gerardo Villegas ya está ahí ha estado escuchándonos gracias amo la vida por su aportación muchas gracias muchas gracias y yo tomo agüita porque este tipo de cosas me pone mal y adelante yo le doy la bienvenida al maestro Gerardo Villegas ya lo conocen él es escritor editor y también director general de pleroma y pues le damos la bienvenida ¿cómo está? maestro muy bien muy bien muy indignado también como el querido Ricardo y que también Pepe pues sí es que esa corrupción rampante que que documentó Ricardo Sevilla en esta puntual investigación pues también tiene antecedentes recordemos que todavía en el sexenio de Vicente Fox asombró a propios y extraños que Sari Bermúdez una conductora de noticias de Canal 11 haya asumido la dirección general bueno la presidencia del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes una persona completamente impreparada y que además fungió durante el sexenio de Ernesto Cedillo como proveedora de banquetes es decir Sari Bermúdez tenía una una empresa que servía banquetes a las altas esferas del poder durante el cedillato es decir esta 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 concertacesión de que Sari Bermúdez que no era un personaje más que insisto tenía un programa de televisión en el Canal 11 muy loable donde todavía hay algunos de los periodistas culturales que siguen trabajando en activo pero bueno no era una persona que estuviera relacionada con la administración pública mucho menos con el proceso creativo sin embargo era una persona que fungía como publicrelacionista ahora bien cuando llega el sexenio Funesto de Felipe Calderón recordemos que el antecesor de Consuelo Sáizar si mal no lo recuerdo fue el propio Sergio Vela que entre otras cosas fue acusado de y señalado y está documentado en en los periódicos todavía afortunadamente no han borrado esa información de un exceso de ahora sí que un exceso de millas porque no solamente este Truán que por cierto ahora trabaja en la fundación de Ricardo Salinas Pliego junto con un exmodelo de cigarrillos Kent que ahora le hacen llamar el maestro no sé qué demonios que tiene un programa cultural en en este en canal 40 Sergio Vela está está con en Azteca es correcto sí es parte del consejo cultural de una fundación miren nada más perdona que te interrumpa querido Gerardo estuvo también en fundación Televisa ahí está también y aparte en ese momento se le acusó y se le señaló por parte del antiguo partido de la revolución democrática el otro era PRD porque se le contabilizaron el exceso de millas en viajes en primera clase quienes hemos viajado en clase turista pues llegamos con en viajes trasatlánticos llegamos con trombosis en las patas porque no cabemos en los asientos sobre todo quienes medimos más de un 80 pero Sergio Vela viajó y viajó y viajó y no solamente eso sino que él mismo se encargó de contratar y de hacer gestiones para montar un anillo del nivel lungo de Richard Wagner en el Palacio de Bellas Artes que pasó sin pena ni gloria en realidad porque los bagnerianos del mundo no lo pelaron absolutamente pero este truán este rufián se mandó a hacer un catálogo fotográfico casi familiar a costillas del Conaculta es decir un libro de arte documentando ese montaje mediocre en el que incluso incluyó fotografías de sus hijos todo esto a expensas de las costillas de Conaculta ahora bien la 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 disipiente secretaría de la función pública lo exoneró así como exoneró así como exoneraron a la gaviota por la por la casa blanca a través de Virgilio Andrade y fue por eso que entra al quite la católica apostólica y romana cantante de ranchero Consuelo Saisar quien provenía directamente de las sendas más conservadoras de editorial Yuz es decir ella fue de las primeras editoras de Javier Sicilia porque recordemos que Javier Sicilia se ostenta como un poeta católico igual que el propio Gabriel Zahir tratando de emular a los grandes poetas católicos que ha tenido este país es decir son gente que recicla discursos y bueno finalmente llega el reinado de Consuelo Saisar pero ya había un antecedente es decir la administración calderonista igual que la previa de Vicente Fox inclusive desde el propio desde la propia creación de Con la Culta fue tolerar tolerar la corrupción este todavía a principios de esta administración hubo un gran escándalo respecto a un concurso de cuentos donde fueron abiertas las las como se les denomina a los textos anónimos para fallar a favor de cierta escritora lo cual le costó la cabeza a la directora de literatura de bellas artes porque esas costumbres corruptas entre con la culta que fugió como una caja chica también recordemos el papel que jugó Consuelo Saisar en la estela de luz en el que incluso ella se lava las manos quizá Ricardo se acuerde donde en Excelsior se hace una una declaración que decía a mí me pagaban por por elaborar proyectos que era otra cosa más que administrar precisamente se hizo ese reportaje se hizo un reportaje en Excelsior y lo hizo un periodista serio porque los hay también en Excelsior no todos son Pascal Beltrán no todos son Fabiola Guarneros no todos son Ciro Gómez Leiva ahí en imagen hay una tropa de periodistas que es la que trabaja ahí y ese reportaje lo hizo Juan Carlos Salavera hay que decirlo Juan Carlos Salavera que es un reportaje es un periodista de cultura que también le mete le mete bastante a los entresijos de la cultura hizo esa revelación Gerardo dices muy bien pero Gerardo yo te quiero preguntar tú eres editor tú eres el dueño y el editor de Plero y eres su comunicador y eres todo tú eres Plero muchas veces decía ay híjole es que ¿por qué no tiene una infraestructura mayor? bueno porque esto es el legado de ese tipo de personajes o sea que todo lo acaparaban pero yo te quiero preguntar un catálogo de fotografías del estilo de este libro que Calderón ordena regalar ¿cuánto valdría en una editorial normal? ya no digamos ni editorial pequeña ni editorial chafa sino en una editorial normal mira que pudiera pudieras gastar 8 millones de pesos no mira por ejemplo para empezar el tiraje es absurdo o sea 4 mil ejemplares para un catálogo con fotografía y seguramente fue papel cuché seguramente fue en cartoné es decir en pasado con camisa por ejemplo 8 millones de pesos de la época del Calderonato no son 8 millones de pesos de la actualidad es decir si vemos el índice de inflación no estamos hablando de la misma cantidad de dinero yo creo que si se tradujera a pesos actuales estaríamos hablando de alrededor de 12 13 millones de pesos porque el tiempo ha pasado han pasado muchos años desde entonces la moneda ha perdido fuerza y es absolutamente absurdo por ejemplo hay impresiones que se que se realizan en China tú puedes mandar a imprimir tu libro de arte a China y te lo envían a la puerta de tu casa hasta por 4 mil dólares es decir por un tiro de 100 200 300 ahora sí que según el sapo es la pedrada y los chinos por ejemplo manejan cualquier cantidad de papel europeo no dependen del cuché que proviene de las fábricas de las papeleras que tienen algo que ver con el señor X entonces está completamente sobrevaluado ¿no te costaría Gerardo? apura un número creo que ahora actualmente estaría costando hablando en términos reales 100 200 quizás 400 600 mil pesos probablemente probablemente pues se volaron la barda o sea prácticamente 7 millones 400 mil pesos de más en dinero de esa época y actualmente si dice que está en más o menos en 12 millones que sería de acuerdo a pues a la inflación entonces estarían estos tipos metiéndose 11 mil 11 millones 400 mil pesos de ganancias que carajo hay que hacer un apunte muy importante en este caso la impresora progreso es la que maquiló durante la época de desde el foxismo calderón y el peñanetismo no estoy al tanto de lo que sucede ahora la que manejaba los libros de la conalitej era la comisión nacional de libros de texto gratuitos ellos maquilaban esa maquilada también por el grupo nexos gerardo claro y aparte había moches tú conoces esa nave es una es una imprenta industrial yo alguna vez coordiné allí la impresión de un catálogo pero de otra índole llegando a Cretaro casi tenías que ir en un carrito de golf a la imprenta o sea llegabas a la recepción y te metían en un carrito con un casco porque es una impresora una imprenta que está completamente lejos por ejemplo tú sabes cómo se publican los libros de Alemania que todos adoramos esa editorial no tienen esa infraestructura industrial ya todo se ha ido reduciendo ¿cómo es maestro esa infraestructura? ¿cómo es la infraestructura por ejemplo en Alemania? es una nave industrial es una nave industrial y tienen varias 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 este sedes hay otra también en la colonia Granjas México que son completamente pues sí son naves industriales perdón que lo repita tanto o sea y ellos fueron proveedores durante muchísimos años de esos gobiernos corruptos con el moche con todo ese tipo de cosas con la compra y venta de papeles porque también era una forma de lavar dinero pero ahora bien pasando a otro punto respecto a la corrupción antes de que pases ese punto de la corrupción déjame y antes de que me gane Pepe porque yo sé que está ahí casi trepado antes de que me gane porque ya el tiempo nos está comiendo danos una síntesis pequeña síntesis biográfica porque estos personajes están pecho tierra aquí hablamos de Mario Gutiérrez Vega ya lo expusimos aquí pero de Laura Emilia Pacheco o sea es una especie de Lorenzo Córdoba con Arnaldo no tiene absolutamente nada que ver con José Emilio Pacheco y Julio Trujillo Julio Trujillo Julio Trujillo Gerardo bueno el director de producción en ese momento hay contratos también de Julio Trujillo ahí no los expusimos acá pero los tenemos también donde está la firma de Julio Trujillo que era la mano derecha de Laura Emilia Pacheco claro claro Julio Trujillo hereda ese puesto de de director de producción su antecesor si mal no recuerdo fue el hermano de Jordi Soler que se hace llamar Álvaro Enrique es que así se llama Álvaro Enrique Soler y el otro es Jordi Jordi Enrique Soler es correcto sí y son gente que proviene también de la secta del clan Krause Camín y bueno Julio Trujillo tiene una historia muy oscura él incluso fue señalado durante la época del Me Too así como ahora está de moda por por angas o por mangas el escándalo de de Pedro Salmerón como un acosador asexual profesional o en su momento lo que le ocurrió al Cucurrucucú de de Botellita de Jerez muy amigo por cierto demasiado amigo de Beatriz Rivas la esposa de Martín Moreno este Julio Trujillo tuvo cualquier cantidad de acusaciones en el Me Too de tanto de académicos como de intelectuales como de escritores como de poetas como de editores y sin embargo Krause lo mantuvo incólume sigue impoluto de ahí viene más o menos los delfines de su mejor amigo de Guillermo Sheridan perdóname es uno de los de los delfines de de uno de los grandes amigos de Krause que es Guillermo Sheridan es un es un es un poeta mediocre es sus libros han sido siempre pactados con otras editoriales que que son que son coediciones en realidad son gente que aporta dinero porque ninguna editorial en su sano juicio publicaría los sentidos poemas de Julio Trujillo o los de Hernán Bravo Varela inclusive los de los de David Huerta por favor o sea estamos así no lo piensa Almadía que les publica lo que sea pero Julio Trujillo es poeta y según esto tiene un texto que se llama el perro de Kudelka que se voló la fotografía del ahora sí del fotógrafo Kudelka que pasó absolutamente sin pena ni gloria y como tú bien dices están hechos ojos de hormiga sin embargo están protegidos por ese gran poder que representa el ingeniero Kike Krause ¿por qué? porque no le conviene tener entre sus filas a un acosador sexual profesional y encima de todo también por ejemplo el caso de Laura Emilia Pacheco pues que incluso se auto homenajeó no sé si recuerdas que yo Ricardo hace tiempo te mandé una nota recordando precisamente el auto homenaje donde se le hace una reverencia un saludo a Laura Emilia Pacheco por su aportación al mundo editorial cuando en realidad es una benediza yo llevo en este negocio desde 1990 tengo 51 años es un poco más de la mitad de mi vida en el que me he dedicado a los libros y la verdad sinceramente Laura Emilia Pacheco nunca había figurado ni siquiera en la alta burocracia ni del salinismo ni del sedillismo ni del foxismo hasta el calderonato por lo pronto Laura Emilia Pacheco de acuerdo a fuentes que no podemos revelar decidió ya cerrar su cuenta de Twitter por instrucciones de su esposo Fernando García Ramírez para que no le encontremos nada claro pero hay mucho de donde buscarle y que lástima por el gran José Emilio como tú bien dices pero bueno todo esto es un tráfico de influencias déjame concluir ese mismo sexenio un mes antes de las elecciones de 2012 donde Peña Nieto con la ayuda de Monex y del IFE en el entonces IFE gana la presidencia le gana al presidente bueno a la hora presidente López Obrador un mes antes aparece una película misteriosa que se llama Colosio esa película que dirigió Carlos Volado por pues porque necesitaba comer porque yo lo conocí hace muchos años y pues se andaba ¿Quién es Maestro Villegas? ¿Perdona? ¿Quién es? Carlos Volado es un director de cine es un director de cine muy muy buen director pero pues andaba necesitado de lana dirige este bodrio que por cierto si lo consultan en Internet Movie Database o en Wikipedia no hay el nombre de la productora es decir un mes antes de las elecciones de 2012 toda la caballería de Conaculta se dedica a promocionar esta película que no pasó o sea pasó de noche nadie la consumió y sin embargo misteriosamente tuvo 450 copias en los cines comerciales cosa que es un récord para el cine mexicano díganme ustedes que película mexicana tiene más estrena con más de 100 copias a nivel nacional ninguna aquí en ese momento hubo mano negra y como dicen ustedes los reporteros profesionales hay hay de buena fuente que toda la caballería y la caja chica de Conaculta lo que quedaba de ese año de Hidalgo fue para apoyar precisamente esa película que está completamente en el basurero de la historia porque se han hecho cualquier cantidad de refritos en Netflix etcétera y curiosamente esa película está basada en un libro de Carlos Puig un un baturro que trabaja para multimedios mejor conocido como Milenio Grupo Milenio que cuando fue el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador al debate aquel famoso con la gente de Milenio estaba no tiene tampoco tiene cabello pero estaba arrancando lo que el cuero cabelludo porque no podía que el presidente actual dijera que él quería emular a Juárez es decir son gente virulenta y esto como bien lo han apuntado ustedes nos da un botón de muestra de cómo se ha hilvanado a manera filigrana todo ese tráfico de influencias a partir del mundo cultural y bueno ahí lo acaban de exhibir precisamente con este gran reportaje las cantidades millonarias que por cierto quienes han trabajado en ese tipo de asuntos no solamente el señor Gutiérrez Vega Mario habría que aclarar siempre su nombre de pila no creo que haya disfrutado de sus 300 mil varos él solo ¿por qué? porque dentro de la administración pública desafortunadamente en esos años existía el famoso moche entonces no te pueden soltar y no te pueden pagar el IVA si no aflojas porque eso es una regla no escrita dentro del sistema político mexicano de la cual todo mundo sabe pero nadie habla y para eso estamos aquí en los datos duros con este público memorioso como dice el buen Ricardo para recordarle a la gente y a sobre todo a las nuevas generaciones que ese tipo de dinámicas no deben volver Ricardo Pepe muchas gracias querido Gerardo Villegas que hayas aceptado la comunicación con nosotros y pues todo este referente este paseo histórico que siempre nos convidas te lo agradecemos profundamente aquí en la mesa de los datos duros y el público que ya te reconoce y te conoce porque haces un recorrido por la memoria un fuerte abrazo querido Gerardo ya estamos llegando al final de esta emisión y bueno te mandamos un fuerte abrazo Gerardo Villegas Pepe correspondido gracias Gerardo un abrazo pues bueno ya estamos llegando al final lean lean por favor este reportaje que publicamos hoy hoy en Regeneración MX un reportaje que duele duele pero hay que informarse decías Pepe si que es fundamental y quiero hacer hincapié en lo que dijo el maestro Villegas de que la juventud sepamos sepamos como se manejan como se manejaron estos personajes y hay que decirlo todavía hay que seguir combatiendo la corrupción porque estos mercenarios de las letras siguen libres valga la como se llama la revista letras libres siguen libres estimado Ricardo hoy sigue Guillermo Sheridan sigue viviendo del erario ahí tenemos Enrique Krause hizo contratos con el INE ahí están tú los exhibiste también o sea estos personajes todavía siguen siguen robando del erario hay que ponerles un freno y yo creo que y yo creo que esta investigación tiene que llegar a la mañanera estimado Ricardo ojalá ojalá y pueda llegar a la mañanera se pueda hacer el planteamiento al presidente de la república para que él se entere si no es que se ha enterado ya de pues este tipo de cosas que refuerzan el punto de vista que tiene él sobre estos personajes sobre Loret de Mola le llama pues un un porro de Televisa se ve se ve diplomático el presidente de la república es un es un diplomático pero nosotros no somos diplomáticos nosotros si lo podemos calificar de chanchullero de calumniador de charlatán de falaz de falsario de impostor de mendaz de patrañero y todo lo que usted guste y mande recomiendo otra cosa de lectura para que la gente no esté leyendo ya letras libres ni esté leyendo a Danielito Krause ni esté leyendo los libros los libros que publican ahí en Fundación Azteca en con dinero de nuestro presupuesto ya le voy a contar próximamente cómo opera la Fundación Azteca la Fundación Azteca de la Fundación Azteca de la Fundación Azteca